En el frontis de la Universidad Nacional del Altiplano. Ocho y nueve reiteramos la marcha nacional en la capital de Lima. Son 60 docentes que esta vez van a viajar a la Universidad Nacional del Altiplano para esta medida de protesta. Bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete al canal para más novedades. Última hora a Perú. Tu resumen informativo. Las noticias más resaltantes. Comenzamos. Una especie sin vergüenza, es ignorante, como es el ministro de Economía. Estamos en la Universidad Nacional del Altiplano donde justamente continúa la medida de protesta que se ha iniciado hace más de un mes por parte de los docentes de la Universidad del Altiplano. Y como pueden ver, van a concentrar ahora la cantidad de docentes respecto a esta medida de lucha que continúa. Vamos a escuchar a uno de los dirigentes también respecto a esta medida de protesta. ¿Qué es lo que se sabe de la demanda, de la solución a las demandas que usted está haciendo? No, nosotros continuamos en esta huelga nacional ni definida, en vista de que no tenemos una propuesta seria del gobierno central. Incrementaba 200 soles, pero realmente las secretarias son totalmente irrisorias. Por eso continuamos la huelga y la única lucha que tenemos en este momento es el Congreso de la República hasta que se apruebe el presupuesto 2024. Ustedes iban a presentar, bueno, si meto una contrapropuesta, ¿no? El gobierno historiante ha presentado. ¿Cómo está? Bien, hay varias propuestas. Uno es la propuesta de ley 61-131. La primera, la primera, la primera, la primera, la primera está en mil para las municipales, en 900 para asociados y 800 para auxiliados. Esa es la propuesta. Ahora, en el nivel central, ¿cómo están las reuniones? Las últimas reuniones, ¿qué acuerdos se han llevado? En el día de hoy hay una reunión con la Comisión de Educación, el Congreso de la República. Se está atendiendo la Universidad de Lima, nosotros estamos viajando con la materia de la Universidad de Lima. Y ya pues el día, miércoles y jueves, tenemos una movilización nacional y esperemos que nos atienda el Congreso de la República. ¿Cuántos docentes esta vez van a volver a viajar? 60 docentes. 60 docentes, ¿no? ¿La jornada de lucha qué días van a ser exactamente? El miércoles y jueves. Hay una demanda también, ¿no? Hay cuestionamiento justamente al ministro de Economía y Finanzas, ¿no? Algunos piden su renuncia, quizás. No, definitivamente nosotros estamos pidiendo la renuncia del ministro de Economía y el ministro de Educación, en pesar de que no nos toman muy en serio la problemática de la Universidad de la Universidad. Y vemos que, bueno, son más de 20.000 estudiantes que están siendo perjudicados, ¿no? Y nosotros vamos a continuar hasta que nos resuelva el Congreso de la República nuestro pedido. ¿Cuántos docentes son los que están acatando esto en la vida? Son 1.200 docentes nombrados y 300 docentes, contamos 1.500 docentes. Ahora ya se sabe que se ha perdido más de un mes de clases. ¿Se está hablando ya de cómo se va a recuperar esta situación? Sí, hemos conversado con la autoría y que tiene que ampliarse el tiempo necesario para garantizar la culminación de la semestre académica de 2022. Muchas gracias. Bueno, secretario, de la SIDUNA, en esta media de protesta que continúa los docentes de la Universidad Nacional del Altiplano, como podemos ver, es la media de lucha. Se anuncia que 60 docentes van a volver a viajar a la capital Lima para realizar una nueva propuesta, una protesta nacional. Esto durante dos días, durante estas semanas, para ya de una vez a buscar la solución a esta demanda que tienen ya desde hace más de un mes atrás. Y hasta acá este resumen informativo. Te recuerdo que subimos contenido todos los días acerca de los temas más importantes del Perú. Como siempre te invito a que te suscribas al canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que seas el primero en enterarte. Recuerda que la información es poder. De antemano, muchas gracias por tu atención y serás una próxima oportunidad. Hasta pronto.